Cuando cesó la tormenta Un hombre a mi puerta fue a llamar Estaba buscando algo Estaba tratando de encontrar Lo que antes estuvo en sus manos Y ahora ya no puede tocar Lo que tuvo ante sus ojos Y ahora se pierden al cristal Tras el que estuvo seguro Y ahora solo puede escapar De aquel que sigue sus pasos Del lobo que le iba a devorar Entonces yo vi sus manos Estaban temblando como el mar Cuando con sus dulces olas Las huellas intactas va a borrar Entonces yo vi sus ojos Estaban tratando de entornar Con lágrimas, melodías Entonces yo le escuché cantar Entonces yo le escuché cantar La ra 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 Estaba intentando dibujar señales pidiendo auxilio Mas nadie lo supo interpretar Y entonces sumió a sus ojos en la más profunda oscuridad Buscando encontrar recuerdos que el crimen pudiesen explicar Y entonces yo lo escuché cantar La, 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 la.